Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente, por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Este lo titulo la transformación es egocéntrica. Me explico para que no haya ningún tipo de confusión ni mala interpretación. Cuando estamos hablando de transformar, estamos hablando de cambiar la forma, transformación. Estoy tratando de cambiar una forma por otra. Eso no nos libera porque sigue sosteniendo la creencia en una separación. Ahora, repito, para que no se malinterprete. Una persona que esté experimentando una vida sufrida, pues a través de algún tipo de terapia o cambio de mentalidad, pueda pueda que experimente una transformación, es decir, de una persona sufrida a una persona que ya no está experimentando sufrimiento. Y yo apoyo eso constantemente, o sea, claro, para vivir una vida sufrida, preferiblemente vivir una vida que no sea una vida de sufrimiento. Y ese tipo de transformación, por así decirlo, aquí no se está diciendo que haya algo incorrecto o correcto sobre ello. Aquí lo que se está haciendo hincapié es que toda transformación alimenta la idea de que soy un individuo separado. Y aquí se está trascendiendo esa idea, esa creencia, que es lo que sostiene el miedo y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la creencia de que soy un individuo separado, una persona, digamos, esa es la máscara, por así decirlo, que se interpone ante el reconocimiento de la verdad. Entonces, aquí nosotros no estamos tratando de transformar una experiencia por otra. Aquí lo que estamos haciendo es tomando conciencia de que en todo momento estamos descansando en presencia, que es nuestro estado natural. Y eso no requiere transformación en lo absoluto. Eso si acaso lo que requiere es una toma de conciencia, un descubrimiento. Por lo tanto, aquí no estamos transformando nada. Aquí estamos descubriendo. Lo que estaba cubierto, ahora queda descubierto. Por eso es que estos videos se titulan recordando. Pero no estamos recordando algo de un pasado porque, de nuevo, aquí el contexto o la palabra recordando tiene que ver más bien con tomar conciencia. Tú ahora mismo eres la presencia, eres la totalidad misma, eres el amor, eres la paz, eres eso que las palabras no pueden describir. Eso es lo que eres ahora mismo y lo seguirá siendo. Solo que aparenta, haberse olvidado y ahora lo estás recordando. Tú ves, no estás recordando un pasado, simplemente ahora estamos haciéndonos conscientes de eso. Entonces, durante el procedimiento de esta experiencia de vida, lo que estamos haciendo con esto es que en vez de mirar los diferentes escenarios y hacer un juicio sobre ellos para tratar de ahora cambiarlos por otros. En otras es decir, para transformar una forma por otra. Ahora lo que estamos haciendo es mirando todo lo que se nos presenta. Sensaciones que surgen, pensamientos que surgen. Vemos como los pensamientos están tratando de justificar las sensaciones. Y lo que estamos ahora es abiertos a la experiencia misma, tal como se está presentando, libre de juicio, libre de significado. Y en ese sentido está teniendo una transformación, pero no es una transformación de lo personal, es una transformación a nivel trascendental. Donde puedes hacerte consciente de esa paz es la que descansa en todo momento. Puedes hacer consciente de la felicidad eterna, que es lo único que es. Y de nuevo, el concepto de felicidad, pues la gente lo asocia con placer. Ah, me estoy riendo todo el tiempo. No. Tú puedes estar en una experiencia que se percibe seriedad. No que digo que se toma en serio, sino que quizá yo te veo y tú te veo que estás serio, pero en realidad por dentro estás en paz. Y habrá momentos que estás riéndote. Sin embargo, lo que subyace a eso es la paz, es la verdadera felicidad. Porque cuando dejas de reírte, eso no implica que ya no eres feliz. Simplemente implica que sigues descansando en esa felicidad, solo que ahora estás tomando otra aparente apariencia. Pues, por consiguiente, ahora mismo, te das cuenta que simplemente eres. Y pueda que surjan sensaciones, pueda que surjan pensamientos. Pero está bien, nada de eso te distrae de lo que eres en todo momento. Y eso no puede transformarse, porque eso ya es, es perfecto. Lo que es perfecto no se tiene que transformar. Lo que aparenta ser imperfecto es lo que se tiene que transformar. Y por eso es que quería decir que la transformación es egocéntrica, porque la transformación la estamos aplicando al juego de las apariencias para cambiar una ilusión por otra, para cambiar algo que es falso por algo que también sigue siendo falso. Aunque en el juego de las apariencias es aparente tener la apariencia de que es mejor. ¿Tú ves? Es como decir, cambiar el no tener dinero por tener dinero. Cambiar una salud que no está bien por una salud perfecta. Cambiar una casa por otra. Cambiar una, estar soltero por estar en pareja. ¿Tú ves? Todos esos cambios en realidad no son cambios en el verdadero sentido de la palabra porque siguen alimentando, siguen fomentando la creencia de que soy algo carente, separado de la totalidad. En el juego de las apariencias aparentan ser cambios, pero en la realidad no hay un cambio. ¿Tú ves? No hay una transformación. Sin embargo, si vamos a utilizar la palabra transformación en el contexto que nos beneficia, si la mente se transforma de creerse las mentiras en tomarse y hacerse consciente de la verdad, entonces esa transformación se podría deducir que aporta al reconocimiento de lo que eres en esencia. Sin embargo, la transformación de la que estamos hablando en este video, que tiene que ver con que toda transformación es egocéntrica, simplemente tiene que ver con tratar de cambiar una ilusión por otra. Y repito, ese cambio no es un cambio, porque si tú estás durmiendo y estás soñando, tú puedes cambiar un sueño doloroso por uno placentero, pero ahí no hay un cambio en sí, porque sigues soñando. Y aquí se está despertando del sueño, para que ya ninguna de las dos apariencias pueda tener un efecto sobre tu paz, sobre tu felicidad, que eso es lo que eres, lo que siempre has sido y lo que siempre serás. Y bueno, pues esta fue la inspiración que surgió a través de esta aparente imagen, como quieras llamarlo. Espero que haya servido de apoyo. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente, para que el amor se extienda a través de todo. Gracias por ver el video.